Cuando se dijo su nombre se detuvo una calandria sobre el tono de un acorde hecho de pura nostalgia. Del fin del mundo es mi alma, dijo en las puertas de Roma, oremos unos y otros para abrazar la distancia. Yo soy hermano de todos, como dice la palabra, sosténme con tu rezo, con tu risa y tu plegaria. En un verano celeste con flores silvestres dejó el arrabar. Manso tocaba campanas de sal para anunciarnos a todos que era ese ángel porteño con alma de sueños el nuevo pastor. Mientras la luna bailaba dejando la llama de un bar celestial vio que su iglesia de flores brilló revelando el llamado de Dios vio a San Francisco inspirando su ser encendiendo la luz de la fe Música Música Desde el humilde camino salido del signo de la Cruz del Sur Música Cuando la pampa se torna a sorzar el padre Jorge descalzo viene alegrando a su pueblo con el evangelio y la ley del amor Música 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 Música